Estamos en nuestro nuevo video en otro lugar de El Salvador No puedes grabar porque no hay señal ¿Quieres servicio? A ti hay para abajo Ahí está el camino Aquí estamos, vamos camino al Cerro Verde Sí, este es el Cerro Verde Yo pido que hay chorizo allá Están buenos De los mantecosos Un chorizo De los de Tusa De los frijoles Pero que tenga listos porque están helados Oiga lo que le va a comprar a Lidia Hermoso Le va a comprar frijoles, chorizo, un chorizo Yo quiero Todo machucado No se puede Podría ser Chulada Sí Está bonita Buenas Buenas Pero que no podemos ir aquí recto para allá para el lago también Peregroso, peregroso, miren que bonito se ve Este es el lago de Cuate Mira el drone para allí Bien, va que sí, el lago de Cuatepeque Sí Enfoca el drone que anda allá, miremos ¿Cuál drone? El negro El negro Está bonita El drone sí agarra bien el panorama Sí Casi no está nublado, casi no vamos a aguantar agua Porque venimos dispuestos a lo que sea Porque venimos dispuestos a lo que sea Lleve, llueve, ahora relampaguee Nosotros vamos a nuestro... ¿Llampaguee? Está re empalagueando A lo que caiga A lo que te estruje chancha No, no le dice nada A ver ahí No, no No le dije nada Yo, Lleve quiere decir, pero le da pena decirle a ella A la cámara le da pena No, ahí le da ¿Cómo lo trata ella? ¿Fuera de cámara? No, entonces No se me critica Y esta calle, yo pensé que esta calle rodeaba Se van a criticar, eh Ah, según rodeaba todo allá Al lado de Cuatepeque, esta calle según yo aquí iba para allá y salía a cuatepeque y no hasta ahí llega pero mira porque la parrilla está buena eso eso que dijeron ayer yo ni por de que yo le andaba hablando a la jessica y le pueden preguntar que no es cierto de chambre de esos vídeos yo ni por qué me está diciendo eso para que no lo deje arriba que si fue novio de la cipota pero que en un vídeo lo enfocaron diciendo de que el novio la cipota esa pero no fue cuando ya no andaba cuando ya no andaba que le dijeron que yo había sido el novio pero se peleaban esas dos por vos o qué onda yo no sé y que grabaron antes le dijo su era marlen como lo mirar a vos este esporte así para ayer no lo miren malo qué bonito panorama imagínate que de este mes le va a hacer primer descuento para la leche y aparte de cuñado eso es increíble porque ahí regañar rubén porque estaba en lo mejor de jugar maquinita el ratito el teléfono de ahí sale virado y le dio para dónde vas ya va a venir se fue a ratito vi que pasó de chofer para abajo y en la tarde pasó de chofer otro para arriba con la misma con la misma con la misma así rubén la llevo y el otro la trajo mire le dije no sea tan tonto no pero no era chibola no era otro entonces hay tres choferes tres choferes no pero está bien o sea ya que no hay trabajo para ella que no le gusta trabajar así en el campo ni nada de eso pero que le des para la gasolina que sea de verdad como que la garrapata iba atrás de mi hijo yo no creo eso que sean viajeros pero es normal no es viajeros y algo más jajaja no es como ya estaba diciendo si uno vaya este escucho yo estaba ahí en la plática con ellos para que están jóvenes y pueden disfrutar la vida pero en el momento adecuado claro y que disfruten de su juventud porque la juventud lo una pero también cuando hay que echarle ganas al trabajo y echarle ganas a ver qué onda a ver qué trae uno para futuro o sea ver si uno tiene algo algo en mente para algún proyecto o aprender algún trabajo o algo pero porque la cama la puedes andar pegada todo el día en la cama hermano pero la cama no te va a dar de comer no depende depende solamente a las pecoras a las pecoras así las camas pero estos jóvenes tienen que aprender algo si o no yo les hablo planchado hacia atrás si claro es que hay que hacer uno así porque si no no le platican uno así papá es que tal vez la bicha no le da para la gasolina pero le paga con cuerpo mate así le pagaba a usted los pies no varias veces lo vi yo que la llevaba la voz de la experiencia no 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 pero según malas lenguas es tuyo dicen que cuando los niños se niegan salen igualito a los niños porque igualito porque es chelita no es chelita pero no es milla en este lo dejaron que se cociera un poquito mas en el horto es que él no le gusta Dice que él quería una negrita Y le dieron una chelita Y él tan necio que él quiere una negrita Pero el chiflado te prende una negrita Que chulada Que bicho más bobo Vaya Vigel, les vamos a dar aquí el chance De que se hagan las opciones de fotos Yo sé que les gusta este tipo Si eres fotogénica Aquel día, aquella vez que pasamos por aquí No sé si ustedes se acuerdan en un video Me estafaron en lo que es Allian En aquella ramadita había venta Y me estafaron mamá Porque los zapotes me los dieron a $2.50 Y allá son a dólar Zapote No hay que A ver No, pero les estaba enseñando yo Que eran aquellas ramadas cuando me estafaron aquel día Y entonces Y ahí era más caro Aquí era más caro Y allá era más barato No, latinosamente ahorita no hay ventas Pero aquí siempre hay ventas aquí Sí, es que siempre hay también en este local de aquí También hay bastantes ventas Siempre, siempre Y aquí y allá No, es también mucha lluvia Yo pienso que también hay mucha lluvia Porque aquí ya va a llover Y aquí ya Vamos a comernos el sopón ya Porque si no ya nos va a caer un bombazo de agua Y vamos a comer el sopón con agua Vamos porque mira como está en tu morado No, 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 no No, no, no No, tú tienes un cachetero Acá lo han cachetado Le pongo el otro Ah, muy bien Vieras que los baldesones son así que ponen el otro Ajá Vieras que sí ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Que ponen la otra mejilla? No, no Ni una ni una Como dicen Si me la haces me la pagas Sí ¿Se engrifon? ¿Se engrifon? Pero ustedes por qué la han agarrado con la familia baldesón pues? Que es que la familia baldesón no me aguanta ni un trompón ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, me la leo! ¡Ey, te la arriesgué! La familia baldesón te bajan todo el calzón ¿Está bien, me la leo? ¡Ah, está bien! ¿Te la arriesgué? ¿Te la arriesgué? ¿Te la arriesgué? La familia baldesón yo le saco el calcetón ¡Ja, ja, ja! ¡Te la volví a arribar, te la volví a arribar! ¡Bomba! La familia baldesón te van a dar tu tenguerichón ¡Ja, ja, ja! Nos vemos en otro video más mejor ¡Ale, ja, 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 ja! ¡Ale, ja, ja, ja!